Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien, una pequeña puntualización antes de empezar. Voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer los vídeos más cortitos, en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque quiero dedicarle un poquito más de tiempo a la parte de la práctica, que es donde yo creo, por experiencia, que es más interesante y más rentable para vosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, esta parte ya la habéis visto, que esto de atrás ya lo estaba haciendo más corta, la parte de la entrada, y lo que elimino es la parte de aplicación del código. En sustitución, ¿qué voy a hacer? Documentar más el código en el texto, en la parte del texto, encontraréis mucho más comentarios, donde se os explicará. El día que me haga falta explicarlo en voz, ese vídeo en concreto, se hará. Por eso no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pero de esta manera le puedo ampliar un poquito más el tiempo en la parte práctica, y ahí lo veis funcionando, que es mucho más, educativamente hablando, es más interesante. Bien, ya, empezando el vídeo de hoy, ¿qué vamos a utilizar? Pues bueno, en este caso vamos a utilizar la Raspberry Pipito. Vamos a un control de color de un LED RGB. Los LED RGB dentro del propio LED, por así decirlo, lo que tiene son tres LED. Uno rojo, uno verde y uno azul. Son las iniciales de red, green, blue, en inglés. La mezcla de cada uno de los dos genera otro color para la percepción de los humanos. Imaginaros, si cogiéramos, porque desde chiquititos lo hemos hecho, con la témpora, o con los rotuladores, con los lápices, y mezclábamos rojo y amarillo, teníamos naranja. Pues esto es una cosa parecida. El ojo lo ve así. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Pues la Raspberry Pipito, el LED RGB, y aquí enfatizo esto, y ahora lo explico, porque vamos a usar una resistencia de 330 ohm. ¿Vale? En cuanto al diagrama. Pues bueno, pues ya sabéis, acordaros siempre, aunque yo ya sé que los que manejan la Raspberry Pipito ya lo sabéis, que cuando hablamos de GPIO no estamos hablando de pines. Es decir, este es el GPIO0, el GPIO1, la masa, una de las masas que hay, que tiene muchas masas en la Raspberry Pipito, y este es el GPIO2. En la Raspberry no se hablan de pines, se hablan de GPIO. Y entonces tenemos que acordarnos y tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Que de hecho, cuando manejáis el código, pues veis que el 0, pues se le llama 0, y no se pone GPIO, pero es el PIN 0. Pero no, perdón, es el GPIO0, pero es el PIN 1. ¿Veis? Ahí es donde voy yo, que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Vale? Y el tema de la resistencia, fijaros, yo aquí utilizo una de 330 ohm. Yo normalmente no lo hago así, yo lo hago uno por cada, ¿vale? Pero bueno, en este caso, en este ejemplo no valía, y yo tengo que tener en cuenta que a lo mejor no todos tenéis tres resistencias de 300 ohm, de 330 ohm, ni cosas por el estilo. Entonces, para este caso no sirve. ¿Por qué se hace por separado? Porque esta está soportando a los tres si lo encendemos los tres, ¿vale? Encendemos uno y no hay problema, pero encendemos los tres si lo soporta. ¿Se va a quemar, José? No, no se va a quemar. No hay tanto potencia a nivel de consumo de amperios para que se queme. Pero se puede beber más por la intensidad de la luz de un LED en concreto, porque imaginaos que es que lo hace así. Entonces, en este caso, lo hago así. Igualmente os digo, si no tenéis una de 330, pues puede una vale de 350, una de 270, podéis mezclar dos resistencias que se acerquen a los 330, porque eso depende de los LED. Pero bueno, en ese margen os podéis manejar sin que el LED se queme, ¿de acuerdo? Y luego el voltaje de 5 voltios, como ya sabemos. ¿Bien? Bueno, pues vámonos a la práctica y lo vemos en la práctica. Bueno, ya tenemos el prototipo ya montado. Como estoy viendo, no tengo competición. La otra parte de P y pico, y por otro lado, un LED de RGB, que es este de aquí. Los LED de RGB, ¿qué es lo que tienen? Realmente lo que tienen son tres LED. Uno rojo, uno verde y uno azul, ¿de acuerdo? De hecho, el RGB significa red, que son las iniciales de red green blue, que es rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? La mezcla de los colores, para el ojo humano, es una mezcla. Es decir, si mezclamos un color con otro, para el ojo vemos un naranja, por ejemplo, pero realmente no hay un LED naranja dentro, sino que la mezcla de colores, para el ojo, bueno, tiene esa, entre comillas, un defecto, por así decirlo, que realmente los colores están separados, pero a una, como lo he oído, con una lupa electrónica, veríamos que realmente el naranja es el amarillo y el rojo pegado, pero pegado muy pegado. Claro, para el ojo es imperceptible, porque no es capaz de ver esa semi-nitualización tan pequeña, tan pequeña, y de derecha, lo que hace es que confunde el color, y se crea que es naranja. Ahora, esto funciona exactamente igual, va mezclando colores, y lo que hace, pues, de hecho, si ponéis un papelillo delante, o algo transparente delante, que sea un poquito, un pocosillo, en el aspecto de que sea un poquito de distorsión, veréis que la mezcla de color para el ojo humano es más perceptible, es más fácil de verlo. Pero que sepáis que lo es esto. Esto es muy sencillo. Tenemos tres LEDs, tres pines, y el de voltaje, con una resistencia de 330 Ohm, porque acordaros que los LEDs trabajamos con mucho, con tres voltios y medio, depende del color, y aquí tenemos cinco voltios. Podríamos utilizar la salida de tres voltios y con tres, pero para no complicarnos, más fácil, una resistencia y ya está. Este es muy simple. Realmente esto es muy sencillo, porque la idea de esto es que simplemente veamos una parte. Como es el nivel, ya sabéis, aquellos que me seguí hace tiempo, hacemos mezcla de prototipo, y cada vez haremos más cosas más complicadas, más avanzadas, mezclando unos con otros. En este caso, por ejemplo, simplemente es esto, que se vea un color determinado, pero ya haremos otro vídeo donde habrá un detector de color, que es un sistema, un sensor, que es capaz de decir qué color tiene delante, y lo que haremos es duplicar, los clonar ese de color. Es decir, si el sensor ve un color azul, este se encenderá de color azul. Si ve un color naranja, este se encenderá de naranja. Podemos duplicar o clonar un color que esté moviendo con el sensor. Como siempre os comento, cada vez un poquito más complicado, un poquito más complicado, para más adelante poder tener siempre la posibilidad de irnos para atrás y empezar desde cero, o hacer uno bastante más complicado. Bueno, vamos a dar un poquito de calor y vamos a confundir. ¿Veis? Ahí tenéis colores. Es lo que me da el solatorio. En el código lo veréis. Va cambiando de valor y aleatorio. ¿Veis? Ha visto un violeta. El violeta realmente no estaba dentro. Pero si ponemos el azul y el rojo, para el ojo humano, es un violeta. Bien. En el código, que charreé un poquito con el código. Veréis, por ejemplo, os vais a ir al programa Paint, cualquier programa de edición de lo que es de imagen. Os vais a lo que se llama la paleta de colores. En la paleta de colores, veis que si ponéis el ratón encima de un color, os dice la mezcla de RGB, porque la mezcla de RGB os da una combinación de 16 millones y medio de colores, un poquito más. Con lo que básicamente tenemos todos los colores. Entonces, fijaros los valores que os da un color determinado, el que os más guste, y luego vaya el código y lo ponéis. Y veréis como este se ilumina exactamente con ese color. ¿Vale? Bien. Como está viendo, es muy sencillo. No tiene ninguna complicación. Acordaros como siempre. Aunque bueno, aquellos que trabajéis con el tema de la Raspberry, ya sabéis cómo funcionan. Los pines no van asociados a las posiciones. Es decir, este, por ejemplo, utiliza el 0, el 1 y el 2, en analógico, a 0, a 1, a 2, aunque aquí no trabajamos como tal. Pero no van en la posición del pin 0, pin 1 y pin 2. Acordaros que los GPIO, es como se llaman en Raspberry, GPIO, y los configuramos según nuestros intereses. En este caso, por ejemplo, yo he configurado los tres primeros, el GPIO 0, el GPIO 1 y el GPIO 2, para que maneje esto. Pero no solo la posición de los pines 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el pin 3, por ejemplo, es una masa. Entonces sería el pin 1, el pin 2 y el pin 4. Acordaros, trabajamos con GPIO. Eso en los pinouts de la Raspberry siempre lo tenéis disponible. ¿Vale? Bien. Vamos al código y lo comentamos aquí. Bueno amigos, aquí tenemos el código. Y una cosa que os quería comentar que a partir de ahora, vamos, ya lo he hecho con la primera parte de todos los vídeos, que es reducir el tiempo que tardo en la parte del diagrama y en la presentación. Y con el tema del código vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar en la medida posible ir reduciendo el espacio de tiempo que tarda para que el vídeo sea más cortito y me centro solamente en la parte práctica en la que realmente es la más interesante y la que más os va a servir y os va a ayudar. Entonces, con respecto al tema un error código yo a partir de ahora ya no voy a explicar el código sino lo que voy a hacer es documentarlo. ¿Veis? Voy a documentarlo bastante para que lo podáis leer. Entonces, el código siempre lo tenéis en la descripción del vídeo en YouTube abajo en la misma descripción que dice qué es lo que hace el prototipo viene en la dirección de mi escritorio de bueno, de mi repositorio de GitHub para que podáis descargar el código y utilizarlo. Ya no tenéis que fijaros en el vídeo. Entonces, yo ya os comento que a partir de este vídeo lo que haréis es que la primera parte explicaré qué es lo que va a hacer el prototipo el diagrama de conexionado y luego saltaremos directamente a la parte práctica y ya me quedaré ahí y ya os diré cómo ponerlo en contacto conmigo. Pero la parte del código vamos a dejarla sin explicarla para reducir el tiempo del vídeo y centrarme en lo que realmente yo creo por mi propia experiencia con otros alumnos siempre les es más importante o les es más fácil de entender y es más rápido de aprender que la parte práctica porque siempre se ha dicho que la práctica siempre supera la teoría la teoría es necesaria es imprescindible el código evidentemente también pero la parte práctica es la que yo creo que es más buena entre esas y entonces la parte práctica pues bueno pues puedo dilatarme un poquito más y explicaros de esa manera el vídeo al final deduce el tiempo y no tenéis que estrenar habrá vídeos evidentemente que durarán mucho tiempo porque necesitarán por complejidades del prototipo hacerlo un poquito más largo pero prefiero que sea más largo en la parte práctica que en el tema del código que simplemente es código no obstante siempre y cuando tengáis cualquier problema cualquier duda cualquier cosilla pues me la hacéis llegar ¿de acuerdo? y yo en la medida lo posible que os pueda ayudar os he hecho una mano pues bueno amigos vamos a continuar y nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora pues bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre os pido darle al like al dedito para arriba para que yo sepa que voy bien orientado hacia las cosas que más o menos tienen interés para vosotros también os pido que bueno que si queréis estar informado y demás pues le deis a la campanita y así el sistema de YouTube pues os avisará cada vez que subo un vídeo como ya sabéis intento subir uno todos los días o si tengo más tiempo subo un cuanto más ¿vale? y suscribiros al canal ¿vale? y así veis todas las cosas que voy creando en el canal y bueno iré añadiendo también cosas nuevas listas nuevas de producción y cosas nuevas bueno he creado distintas formas de comunicaros conmigo aquí tenéis una de Facebook por Twitter o por Instagram ¿vale? la de Facebook es José María Méndez Ruiz Ternolopia en Twitter he creado Ternolopia y en Instagram pues igual he creado José María Ternolopia ¿vale? como estáis viendo a través de Facebook o bueno por Messenger o incluso por correo electrónico os podéis poner en contacto conmigo ¿vale? por si me queréis seguir en Instagram y demás que iré publicando cosillas en el Instagram habrá cosas que publicaré en el Instagram o en Twitter y en Facebook y así depende de de cómo yo vaya viendo pues en el vídeo más avanzado o un poquito más lentillos pues iré en una plataforma o en otra y si queréis que bueno como estáis comentando a algunos por el mes señor o por correo electrónico si queréis que haga alguna cosa en concreto pues me la ponéis y yo si puedo echaros una mano pues como siempre o echaros una mano los comentarios vuestros siempre me vienen muy bien la verdad tanto en los vídeos como por correo electrónico y sobre todo bueno si me dejáis algún error me lo corregís y me mandáis cualquier cosilla que queréis que que corrija en el vídeo que añada o que bueno saca una versión un poquito más moderna pues mucho mejor porque como yo siempre digo y de aquellos que me seguís ya estáis acostumbrado a ellos es que dos cabezas piensan más que uno dos cerebros piensan más que uno y todo lo que aportéis pues siempre sirve para que los compañeros aprendan y yo el primero vale bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y espero que os vaya todo bien amigos venga hasta otra hasta otra